Hoy nos encontramos en un lugar bastante particular y vamos a tratar este tema y para ello me encuentro con Naira, ella es la persona del emprendimiento de Bordando Sueños de Colores. Es una persona que ha ganado varios reconocimientos de entidades locales por la lucha cultural y estructural y social de la comunidad salazaca. Ella es una de las personas encargadas básicamente de la confección y elaboración a mano, va a dar esa aclaración, de la vestimenta básicamente femenina, ¿cierto? Sí. Masculina no tanto. No. Básicamente, entonces es femenina. Entonces vamos a desarrollarles y les vamos a mostrar a ustedes la riqueza cultural y ancestral acerca de la vestimenta femenina de esta comunidad de salazaca. Saludos a los seguidores de Bici Exploradores. Mi nombre es Naira Jiménez y soy la dueña de mi emprendimiento Bordando Sueños. Y ahora voy a detallar la vestimenta salazaca con sus respectivos precios. Ya, comencemos. Este sombrero hay de diferentes colores, en color negro, café, y tiene un costo aproximado de $115. Y de ahí a continuación tenemos la cinta que está netamente hecho a mano. Creo que demora dos días y tiene un costo de $5. Es el más económico de la vestimenta de mujer. A continuación tenemos el tupo que está valorado desde los $80 hasta los $300, dependiendo el gramaje de la plata. Y luego ponen los colores de cinta, puede ser en color negro, rojo, verde, y color tomate. Que tiene un costo de $12, que es un metro con diez. Tenemos a continuación baetas como este, color rojo, es barmedia, y tiene un costo de $120. Es dependiendo del color también, ¿no? Puede ser en color verde, morado, y como este color rojo. A continuación tenemos los collares. Estos son corales. El costo mínimo está de $2,500. Dependiendo también, porque hay algunas chicas que tienen por herencia de los abuelitos. Y hay unos que compran. Y así mismo tenemos la blusa. La blusa de aproximado es también así mismo valorar lo que se demora hecho a mano. Y tiene un costo de los, ya, aproximado de $50 en adelante, dependiendo el diseño del bordado. Estos son pavos reales, también se hacen colibrís. Y así mismo la decoración con cristales, netamente son importados de China. Así mismo los hilos también importados de Colombia. Así mismo la tela que se utiliza. Estos son diferentes modelos. Así mismo con encaje. Es dependiendo del modelo y el gusto de la chica que se le manda hacer. Son bajo medida. ¿Ya? Y de ahí luego viene la faja. La faja netamente son hechas a mano. Duran como 15 días. Pero dependiendo eso también de los diseños, la figura, el color. Si quiere más ancho o más ancho de lo que... Esta está de 12 centímetros y medio de ancho. Y algunos son de 13, 14 o 15. O menos de 8 a 7. Y aproximado del precio, esta está en 250. Ya. Tenemos el anaco. El anaco que está pasando con negro. Normalmente todos se utilizan en color negro. Y cuesta alrededor de 250. En anaco. Ya. Y ahí tenemos la sandalia. La sandalia así mismo, que está a continuación de los 50 dólares. Así mismo son hechos a mano. Igual, parecido como la faja. Que ponemos en anaco. Pueden ser de diferentes modelos. Así mismo taco alto, taco bajo. Sí, dependiendo de la comunidad de la persona. Ya. Y también, ¿cómo se llama? Estos son cristales. Dependiendo del forma, diseño y color. Y estas son las perlitas. Estos son muranos de diferentes colores que son flamantes. Así mismo se utiliza hilo de seda. En madeja. Y estos son hilos de seda en... En tubitos. Entonces se le trenza. Y luego se hace la elaboración. Así mismo se ponen adornos de las flores. Y esta es la parte, como que digamos, de la parte del pecho. Ya. Y se forma la blusa dependiendo del modelo que pide la chica. Se le hace armar y se demora como cuatro horas en la confección. Luego se hace la decoración respectiva para que salga una blusa. Estos son diseños colibríes. Son de multicolores. Por ende, está a media elaboración. Falta las decoraciones, los detalles. Y último, que es la, como que digamos, de la medida del bordado. Aquí se define si quiere, si es para una persona pequeña o grande. Y también por las tallas. Es un dibujo que se hace sobre, sobre la tela. Y luego se va abordando, ¿cierto? Sí. Ok. Este es un motivo de flores, ¿cierto? Por lo que estoy viendo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les saludo a los seguidores de Johncito. Asimismo, agradeciéndole a John por esta gran visita a mi humilde emprendimiento. Y también contando sus aventuras, lo que ha viajado. Y también, asimismo, agradeciendo por las publicaciones y videos que hemos hecho el día de hoy. Y asimismo, detallando de la mujer, vestimenta de la mujer Salazaca. Entonces, un saludo y para la próxima. Bueno, exploradores. ¿Qué más hay que decir? No más.